Autores en vivo Autores en vivo Y toque, dame siempre lo que pidas Yo también voy a armarte de por vida Sin prender tanta luna sostenida por el fuego Sin conocer, sin conocerte So que cuando miedo aprieta el filo Poder ser la carnada sin abrigo Y puede ver la mentira seca por los llantos del fracaso Y voy a aprender lo real que da la vida Y yo parto hacia, hacia mí Y no sé de ti ¡Gracias! 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 Lo que tiene que tener una canción para que decidamos hacerla es que primero que nos guste, sentirla bien, y en ese proceso suceden pilas de cosas. En general, o sea, quedan, porque salen como de nosotros, ¿no? Entonces ya más o menos se iban quedando, pero van cambiando también con el paso del tiempo, y una vez que la sentimos ya como maduras, ahí intentamos grabarla. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Fuerte, sin duda de papel Y sé que el nacer me sienta bien Ahora cierro bien mis ojos ya Tengo que chiripioca con un grito de velar Ahí está el cielo, hermano Ahí está y no lo ves Con el mar en tu mano Con el hino lo lees Y el que ha apretado y sin manos Y el que ha apretado y sin pie Y no lo ves Y no ves ¡Gracias! Bueno, nuestro proceso de composición arranca en general de las dos guitarras Y se plantean, a veces graban cosas y las traen Después arriba de eso se mete la bata, se mete el bajo Y hago una especie de cantada general Más que nada por la onda tonal Para ir sacando el tono y las estrofas Y después se escribe la letra y ahí arranca Limpió la mochila de esos días que se fueron y hoy no están Fueron a joder a sueños nuevos que son viejos sin dormir Me explotó sinfonía en el café Y me voy a caminar Chimblo a la ventana del amigo fiel Hablo del reino con la hay Me ha hablado de Iván Me ha hablado de Iván Juliá y de Náiz Del secreto empanadar Senté Que hay más En la orilla tacana Tengo una tijera filo de oro que descansa junto a mí ¿Por qué la mentira peina canas y las tengo que cortar? ¿Por qué la mentira peina canas y las tengo que cortar? Un panza cañonazo dorando al sol Con la fuerza flor de piel Con neclo sinfonía, gaviota y café Y el camino se hace andar Tengo una tijera filo de oro que descansa junto a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con mil gotas de alcohol en tu cara, todo lo quiero ver y resulta que no haces nada. Por eso además, debajo de tu piel me dicen que no queda nada. Así las pruebas debajo de tu piel me dicen que no queda nada. ¡No! 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 Gracias. 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 La emoción del tocar tiene que erizar en cualquier lugar. Igual sin ojos, pero llorando hay que correr otra vez. Desertando de lo que hablas, desertando. Gracias. 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 Y ve las olas verdes Y piel salada es tu mujer Rico el comer Pero un día se fue Y vos parís te lo suele tecer Clavado como poro en piel O como gota en lagrimal La vio caer Eso está bien No hay adiós si no estás No hay abrazo ni final La pantalla sin bien No quiere ser No está el beso del chao En la escena sin actuar Muere el brillo en el cristal Hollywood Gira, gira, gira La ruleta del amor Yo soy la bala en el tambor Igual que vos Por suerte amanece Por suerte amanece Del sueño bobo Pinche y circo Y late el corazón Y late el corazón Porque te amaneció Y late el corazón Porque te amaneció Te late el eterno Te mueve el eterno Te mueve el eterno Y late el corazón Hora, gira, gira, gira Arroba la Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ayer me fui. Fui cayendo junto con la torre. Me salí. Fui saliendo para que no toques el vaso puteando, brilla la ciudad, lo que apeta, lo que nunca Cierro, prefiero perderte antes que dolerte Y yo sé que es desde si no, si no se había que escuchar Corazón de carne, yo quiero esa carne La que late y grita cuando arde, aunque a veces te mal abrigan Cuando el frío no puede encendiarme, cuando oscuro al sol Cuando oscuro al sol Y que nos envidie en la sección, el horizonte Or que no sepa que me diga Or que no se puede encendiarme, cuando oscuro al sol El cielo se abre al despertar y de alabar Y entonces miro más allá del horizonte Aunque no sepa que me diga Or que no sepa que me diga Y bueno, la parte visual que está súper completa, está re bien Y estamos re contentos, es una experiencia nueva Después te puedo contar mucho mejor esto Or que no sepa que me diga 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 Or que ya no existe en su lugar Que tiene que correr O tiene que volar Para patear al alba Llorando al alba Ahora que no te ven Y�ube Ahora que no sepa que Division Cualquier Ahora que no sepa que Division O sea, que no sepa que scared Ahora que no sepa que conquista O sea, que no sepaומ� O sea, que no sepa que divisa Demolos, fly Fly, fly Muchas gracias a buenas noches Ayer me fui Fui cayendo junto con la torre Me salí Fui saliendo para que no toques El vaso puteando brilla la ciudad Lo que apeta es lo que nunca cierra Prefiero perderte Antes que dolerte Yo sé que Si no se había que despertar Corazón de carne Yo quiero es sacarte La que late y grita cuando arde Aunque a veces te mal abrigan Cuando el frío no puede encendiar Cuando oscuro al sol Cuando oscuro al sol Que nos envío en la social Médoré su tierra Aunque no sepa que brilla Cuando oscuro al sol Que nos envío en la social El cielo se habrá de despertar y de arajar Y entonces miro más allá del horizonte Aunque no sepa que ir atrás Muchas gracias